Belén Esteban ha vuelto a apostar por su isla favorita, Tenerife, y en concreto por el pueblo de Alcalá, donde ha pasado unos días de descanso junto a su marido Miguel Marcos. En estas publicaciones que ha compartido en sus redes, la colaboradora de televisión ha disfrutado del buen clima canario y ha evidenciado lo feliz que es siempre que va a Tenerife. Eso sí, Belén Esteban ha comentado que ha tenido un percance en este viaje y es que se ha roto un dedo, aunque eso no le impedirá su vuelta a la televisión este lunes.